aquí tenemos ya la calabaza lo primero que vamos a hacer es cortarla vamos a usar una cuchara para limpiarla esta la vamos a estar utilizando para nuestro atole de calabaza de la forma que yo la cocino aquí les voy a dejar un vídeo de cómo preparo yo la calabaza así con un piloncillo voy a usar mis manos para poder quitar lo que son las semillas porque tenemos que cocinarla sin las semillas y tratar de quitarle un poquito lo que son las hebritas estas que tiene aquí ya terminamos de sacar una parte de la calabaza la voy a dejar que se enfríe un poquito para poderle remover la cascarita y la vamos a llevar a la licuadora también si no tienen calabaza así para partir la que es fresca también pueden utilizar las que venden ya en latita no sabe igual tiene otro sabor pero también les puede servir también la voy a dejar que se enfríe un poquito porque cuando la calabaza está así bien caliente como tiene caramelo quema bien rápido así que la voy a dejar que se enfríe un poquito para poderle remover la cascarita para hacer nuestro puré vamos a poner la leche son cuatro tazas esta es leche de vaca le vamos a poner un pedacito de canela ya dejé que se enfriara un poquito la calabaza bien la vamos a remover les quiero mostrar cómo le remuevo yo la la cascarita queda bien blandita nada más le van haciendo así con una cuchara ya le quité un poquito de más pero traten de que no se le vaya mucho la calabaza y así nos va quedando la vamos a ir apartando para molerla vamos a poner la calabaza en la licuadora le voy a estar poniendo leche evaporada miren desde esta marca otra vez me he preguntado de cuál le ponía desde esta es la que yo acostumbró le vamos a poner una latita la leche ya hirvió lo que vamos a hacer es remover la rajita de canela vamos a poner la calabaza que molimos con la leche y la vamos a revolver con el patidorm este para que la leche no se les vaya a quemar abajo así y rapidito para que se integre bien la calabaza que molimos miran qué olor tan bonito está quedando con la canela los clavos de olor le voy a poner dos cucharaditas este es azúcar morena y azúcar morena dice la sofía esa es la que le vamos a estar poniendo y le vamos a probar porque recuerden que la calabaza ya estaba endulzada así que ya no necesita mucho la vamos a revolver muy bien y ahorita la vamos a probar mire ya está agarrando el espesor como vieron la harina que le puse así que ustedes miran depende de lo espeso que lo quieran y recuerden siempre la tole después de que se fría se hace más espeso ahora sí ya hirvió le vamos a pagar miren el colorcito que agarra así amarillito lo dejé reposar por 10 minutos y este es el espesor que está agarrando con la harina que le pusimos y el color mira bien bueno ahora sí lo vamos a servir este atolio a mí me encanta con los tamales aquí les voy a dejar el link aquí les gustan los tamales de tamales de pollo de picadillo también tengo unos tamales de piña bien buenos ya se vino el tiempo bien que rico para acompañarlo con tamales con un pan dulce ahora sí lo vamos a probar lo deje que se enfriera un poquito porque recuerden que el atole siempre es bien caliente acompáñenme a probarlo este atole me quedó bien bueno cocinando así la calabaza como le decimos queda riquísimo si les gustó como lo preparamos no se les olvide déjenme su like compartan la receta para seguir creciendo y si no se han suscrito al canal suscríbanse es muy fácil de hacer y recuerden prendan la campanita para que si youtube les esté mandando la notificación cada vez que les esté compartiendo las recetas muchísimas gracias por haberme acompañado y los miro para la próxima